Música Hermanos, vivítenme el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para ensagrarla, purificarla con el baño del agua y la palabra y para colocarla ante sí gloriosa, la iglesia, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nada y nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Solo háblame de amor, dime que es verdad, que somos tú y yo El hombre y la mujer que son bendecidos ante el Creador Que olvidamos del mundo con todo y sus problemas Y ante el Creador te quiero jurar Que te amaré, madre mía Y si algún día yo te falto no querrá decir Que no te amo Porque el mundo está hecho Con esas cosas malas que se encuentran Nuestro amor cambiará el miedo en fe y el mal en bondad Habrá más que pasión, cariño, amistad y gran comprensión Nuestro amor durará, con nuestra vejez no habrá soledad Los niños crecerán y yo te amaré y tú me amarás Y con esta canción vamos a complacer a ti a mi cuñada En el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesarme Hoy quiero confesarme Que estoy enamorada Para matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de la belleza Y que llevo en el alma Y que llevo en el alma A mi quisqueya Hoy quiero confesarme Que estoy algo cansada De llevar a esa estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Gracias Esa palabra es muy especial para mi cuñadita Gracias Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida y el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos un poquito que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó Y aquellas caminatas Junto a la postar nena Y el fin de que me ama Ella, ella ya me olvidó Yo no puedo olvidarla Y ella ya me olvidó Yo la recuerdo ahora Yo no puedo recordarla Yo no puedo olvidarla Y ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Porque muy bien que te salió Muy bien que te salió